En el uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias, Presidente. Bueno, como evidentemente las cuestiones no están separadas unas de otras, quiero en primer lugar enmarcar que estamos discutiendo. Se está discutiendo la modificación de una ley, una modificación parcial de una ley, no estamos en presencia de ninguna revolución ni de ningún cambio de paradigma, estamos solamente en presencia de la modificación de unos artículos de la ley del manejo del fuego. Digo para que no se exageren las cosas, porque si no después, en la medida en que se dicen cosas grandilocuentes, cuando la evidencia demuestra lo contrario, la caída es mucho más abrupta. Entonces digo un poquito de, ¿cómo se diría? De control en los objetivos incluso para no caer en el ridículo. Segundo tema, como las cuestiones no pueden ir separadas, efectivamente no podemos aislar el tema de qué se hace con las tierras que han sido incendiadas y prohibir, por supuesto, que sean cambiados sus usos de los que tenían previamente, con cuál es la causa de esos incendios y también con otras prácticas de depredación del ambiente a nivel internacional y en nuestro país. Y las causas de la depredación del ambiente no son otras que el modo de producción capitalista que no puede sino desenvolver su actividad a costa de una modificación del ambiente en términos negativos. Y esto creo que tiene que ser claro porque solamente una organización económica y social que no persiga la ganancia individual de los capitalistas es lo que puede producir justamente que haya una relación y un uso de los recursos amigable. Si está de por medio la ganancia, la depredación va a estar primero. Por eso los países imperialistas no quieren reducir sus emisiones de gases, no quieren modificar nada de su forma de producir y en los países como los nuestros no es que se emiten menos gases porque haya una decisión de la organización económica y social, sino todo lo contrario, es porque no tenemos prácticamente industrias. Pero después todo lo que se puede depredar, se depreda. Entonces este es un primer problema, porque hace un ratito nomás votaron una ley que refuerza el fracking, que es un mecanismo de explotación de los recursos depredadores del ambiente si los hay. Entonces digo para que nos ubiquemos un poquito y las cosas en su verdadera dimensión. Segundo tema, charlábamos hace dos días en la Comisión de Educación conjunta con la Educación de Recursos Naturales, el tema de una ley de educación ambiental. Yo decía, bárbaro, avancemos en la ley de educación ambiental, ya lo venimos haciendo. Ahora, tenemos que ser coherentes, no le podemos enseñar a los estudiantes que hay que cuidar el ambiente y al lado tenemos al SEAMSE que contamina, al CLAUCOL que tira silicio al aire y lo respiramos todos, el acuerdo de la Cancillería con China para la megafactoría de cerdos recontra contaminante y así podemos seguir nombrando. Entonces, en ese sentido, cada cosa en su lugar. Entonces ahora vamos al tema de los incendios. Impresionante. Acá algunos insisten, insistían también en las comisiones, que los incendios se producen solos. Entonces, es solamente que justo en algunos lugares caen una cantidad de rayos tan impresionante que yo digo, ya que está el turismo cuestionado y dicen que el boom de esta época van a ser los geoparques, yo digo, si esto es como dicen, pongamos un nuevo emprendimiento de inmediato para observar esas caídas de rayos que caen todos justo en la misma zona. Un fenómeno mundial único, fantástico. Impresionante. Bueno, como esto no es así, los incendios son intencionales, la enorme mayoría, terminémosla con las pavadas y vamos a los problemas de fondo. Acá hay un montón de leyes que están vigentes. ¿Cuál es el problema? Que no se cumplen. Entonces, esta ley tiene un montón de limitaciones. La vamos a acompañar, pero no sin marcar todos estos límites y no sin debate. Imagínense nuestros compañeros, por ejemplo, en Córdoba, acá se están los cordobeses tirándose con de todo, como diría mi asesora, efectivamente, nuestros compañeros de Córdoba dicen, no va a ningún lado, porque acá estamos en un problemón con todo incendiado. Ni hablar de los compañeros de Rosario y alrededores que también dicen, che, pero acá en las islas no se puede respirar. ¿Por qué no se puede respirar? Por el avance de la explotación ganadera, porque la sojización de la pampa ha extendido la frontera ganadera y para llevar ese ganado hay que incendiar las islas para meterlos a pastorear. No hay otra explicación. Y los gobiernos no hacen absolutamente nada para evitarlo. Al contrario, son cómplices. Y yo quiero marcar que acá el oficialismo, como antes el exoficialismo, que hablan del ambiente y se agarran la cabeza, gobierna la enorme mayoría de las provincias hace décadas, son sus gobernadores los que autorizan el cambio del uso del suelo de los bosques nativos. No son otros, ¿quiénes son? Entonces yo digo, aprobemos esta ley, perfecto, pero a ver si, a los gobernadores de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, por mencionar solo algunos, alguien les pone una vez el freno de que terminen de sostener y proteger los negociados inmobiliarios y de avance de la frontera de la soja con agrotóxicos. Y como denuncié en el tema de la educación ambiental, mal va a haber educación ambiental si se permite que las empresas que hacen los negociados con la contaminación del ambiente, léanse, Monsanto, Singenta, Lavarricol, y puedo seguir nombrando, terminan financiando a las universidades que luego van a hacer los estudios de impacto ambiental. ¿Qué les parece? ¿Cómo van a salir los estudios de impacto ambiental? Ah, después dicen que en Hachala está todo bárbaro, y no se puede tomar el agua. No, así no. No, entonces, cada cosa en su lugar. Vamos a acompañar esta ley, pero después el problema es que se cumplan. Y eso lo tienen que hacer los que están en el gobierno. Y lo tenemos que obligar a hacerlo con la movilización independiente de las organizaciones ambientales. Porque la cooptación al gobierno de las organizaciones ambientales solo sirve para frenar los reclamos y terminar diciendo que puede haber una minería contaminante amigable con el ambiente. Eso hemos escuchado decir al Ministro de Medio Ambiente de la Nación. Increíble, al servicio de la Cámara Minera. Impresionante. Entonces, cada cosa en su lugar. Vamos a acompañar esta ley, pero cada cosa en su lugar. Con esta ley no resuelven nada, no están haciendo ninguna revolución. Hagan cumplir las leyes y hagan que los gobiernos de su partido dejen de ser cómplices de la contaminación del ambiente y la depredación del lugar donde todos y todas y todes tenemos que vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.